Es muy lindo poder acompañar a Alberto y a mí de acá en San Rafael. Es uno de los lugares más bellos que tenemos, con gente muy trabajadora y que necesitamos mucho de un presidente que apueste al trabajo y la producción. Por supuesto que, como venimos insistiendo, queremos que nuestros candidatos, nuestro futuro presidente, sepa de primera mano de los sanrafaelinos qué necesita San Rafael, qué visión tenemos de San Rafael y, por supuesto, hoy más que nunca, trabajar con el intendente. Si los ciudadanos así lo quieren, una gobernadora y un presidente para hacer un San Rafael mucho mejor como soñamos. Nosotros tenemos una oportunidad de oro. Tenemos, si los ciudadanos de la Argentina así lo deciden, un futuro presidente que su obsesión es el trabajo y la producción, levantar y encender la economía de la Argentina. Por supuesto que nosotros desde Mendoza vamos a tener que hacer ese esfuerzo. Necesitamos un presidente que ponga variables macroeconómicas que nos permitan producir y que nuestros productores hagan que su producto sea rentable. Y eso significa que las tarifas no pueden estar dolarizadas como están hoy. Significa que tenemos que tener acceso al crédito, que hay que bajar la inflación y todo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Por eso nosotros tenemos planes de alivio fiscal para aquellos que produzcan y generen empleo o lo mantengan. Estamos hablando de pymes, comerciantes, productores, emprendedores y por supuesto también un fondo compensador de la tarifa eléctrica para la producción. La única manera que nosotros tenemos que ayudar a nuestros productores, a nuestras pymes, a nuestros comerciantes, es bajándole los costos que hoy, gracias a la política de Mauricio Macri, han subido o han sido dolarizados. Entonces la provincia tiene que estar codo a codo trabajando con aquellos que producen empleo, que es el sector privado.